¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a esta emisión de Libre Opinión, la voz de los protagonistas por la señal del canal provincial. Esta segunda emisión que ponemos al aire en esta carrera que ha comenzado hace muy poquitos días con el primer programa de Libre Opinión y que va a culminar cuando empiecen las PAS o cuando vengan las elecciones. Entonces yo creo que no solamente la gente que invitamos al piso se está preparando, sino nosotros también por nuestra parte intentamos de prepararnos, intentamos de que se aclare un poco más la situación, porque hasta ahora tanto ustedes como nosotros estamos perdidos. Los que no pueden atraer la aclaración de todo esto son los invitados que muchas veces traemos de distintos partidos. Bueno, hoy un capítulo más para aclarar todavía, no de cómo están jugando, sino cómo va a quedar la situación para allá después estar las PASO, después las elecciones, pero es algo que nos tiene todavía, tanto ustedes como nosotros, estamos pensando que puede llegar a pasar, porque hasta ahora no hay muchos candidatos. Creo que hay uno o dos candidatos nada más que se han aclarado que van a jugar de esta manera. Los demás se mantienen incógnitas. Por eso mismo invitamos el día de hoy a compañeros de todo el partido, compañeros, compañeras, distintos partidos, distintos frentes, para aclarar un poco la situación, qué es lo que va a pasar para las próximas elecciones. Así comienza Libre Opinión. ¡Vamos! ¡Gracias! Bueno, muy bien. Y así comenzamos este nuevo programa, Libre Opinión, para que se repite durante toda la semana. Usted lo puede ver en la pantalla del canal provincial. Si se lo pierde el día de hoy, bueno, a lo largo de la semana va a estar compartiendo con nosotros todo lo que pasa en este programa de Libre Opinión. Para eso, invitamos en este caso hoy a la señora Claudia Borrás, concejal de Interna Partido Frente de Todos. Claudio, un gusto y gracias por venir. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por haberme invitado. No, al contrario. Bueno, ¿cómo estamos? Muchas cosas difíciles. Dije, ¿algo se entendió lo que quise decir al principio? ¿O estuvo medio perdido? ¿O es medio así o no? No, es así. Estamos en un momento en donde se está desarrollando candidatos. Quizás algunos otros partidos ya los tienen definidos. Yo pertenezco a un frente, entonces es un poquito más complejo. Se barajan varios nombres, pero igual nosotros creemos dentro del frente de todos que tienen que decir un candidato o dejar el juego libre es la compañera Cristina. Pero ustedes pueden llegar a saber hasta ahora, tú me lo vas a decir, ¿no? Pero ¿quién se postula para estar compartiendo la presidencia de la Nación? Puede haber algún posible paso, pero de cualquier manera consideramos que es una decisión que la tiene que resolver la compañera Cristina para nosotros. ¿En San Miguel lo que pasó? Por lo menos lo que es del frente de todos todavía no se dice. No se sabe. No se dice porque a nivel nacional nuestro frente todavía no lo tiene definido eso. Por eso me parece a mí que estamos todos en la espera, ¿no? Joaquín Méndez Díaz, Presidente de Coalición Cívica del ARI de San Miguel. Joaquín, un gusto verte acá. Muchísimas gracias. Y bueno, nosotros desde nuestro lado estamos apoyando en Nación a la candidatura firme de Elisa Guerrero, Presidente, que es una candidatura para demostrar unidad, para elevar el discurso de Juntos por el Cambio, ¿no? Porque si no recaemos en lo que no queremos que es el kirchnerismo, tener discursos por cargos no es lo que la coalición cívica a lo largo de sus 20 y pico de años que ha tenido como partido, buscó. En la provincia estamos apoyando fuertemente a Diego Santilli y acá estamos haciendo un gran trabajo con nuestro referente que es Juan Manuel Rosas y Max Perkins, que estamos demostrando una alternativa dentro de Juntos por el Cambio. Bueno, ahora vamos a estar hablando. Agustín Romo, Libertad Avanza. La Libertad Avanza. La Libertad Avanza. Yo no sé por qué me parece que ustedes están, no te digo, porque nos conocemos, pero ya están con otra cara como diciendo, nosotros ya tenemos nuestro candidato. Ya tenemos a nivel nacional, es como que ya tienen y saben perfectamente que mi ley va a ser el candidato. Yo creo que más que el candidato, lo que nosotros tenemos son las ideas claras. Y no somos un rejunte de ideas distintas y de gente que no coincide en absolutamente nada, que se junta simplemente para llegar a una candidatura o para agarrar un presupuesto público y hacer política. ¿Vos lo ves de esa manera? Sí, nosotros lo que tenemos. ¿Cómo se está pasando tanto en Cambiemos como en el Frente? Sí, sí. De hecho hoy me reía mucho porque veía que Horacio Rodríguez Larreta lanzó, acompañó la candidatura, el lanzamiento de Roy Cortina, que es el Partido Socialista. También lo tiene adentro López Murphy, que es liberal, conservador de derecha. O sea, vos dices, es como un flan que no es nada y es todo al mismo tiempo. Y que esos son los problemas que después tienen para gobernar, que asumen y dice, bueno, para, tenemos que solucionar el tema de las tarifas, tenemos que citar los precios, a la Elisa Carrió tirar bombas. No, eso no se puede. Creo que si llegan a volver al poder, prometieron tanto a tantos que piensan tan distinto que no van a poder hacer nada otra vez. Lucas Aparicio, precandidato a Intendente de Malvinas Argentina, partido Juntos por el Cambio. Un gusto tenerte acá este nuevo... Un gusto, amigo. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo están trabajando? Muy bien, muy concentrados en entender y conocer los problemas en profundidad que tienen los malvinenses, ese es nuestro laburo. Nosotros creemos que es cerca, que es escuchando. Nosotros estamos haciendo todos los días un barrio distinto, muchas horas caminando, encuestando, sistematizando la información y por supuesto también denunciando y reclamando lo que vemos, lo que encontramos, para llamar la atención de esos problemas que los vecinos nos cuentan y por otro lado también para ir teniendo toda esa información para preparar las propuestas concretas que cada barrio de Malvinas necesita. José Cuello, compañero del trabajo, estamos acá en el canal provincial y son los que miden muchas veces, como decíamos el programa pasado, son los que andan en la calle midiendo cómo está la situación. Todavía de política mucho no se habla, la gente todavía no habla de política, se queja, pero no habla de qué puede llegar a pasar. Hoy vamos a hablar de eso, te agradezco la invitación porque creo que es traer a la gente del alcance a este lugar, a través de lo que nos comentan los otros, no solamente en el noticiero sino en los móviles y de eso vamos a hablar y ya que tenemos hoy un amplio espectro político, estaría bueno que ellos también conozcan un poquito la realidad que cuando ven una cámara encendida o micrófono la gente se acerca y en toda la región lo dice. Cuando uno va con la cámara y el micrófono encendido, como vos decís, José, la gente te esquiva, algunos dicen que sí, muestran su decepción a lo que está pasando el día de hoy o qué pasa. Mirá, lo vas a desglosar en el transcurso del programa, pero te puedo adelantar que evidentemente hay dos discursos, uno delante de cámara y otro cuando se apaga la cámara por ahí esbozando otra cosa, pero te lo cuento en un ratito. A ver, Agustín, todo esto pasa o están esperando ustedes, a ustedes lo único que les falta es definir un poco, me parece a mí, los candidatos en los distintos municipios de la provincia de Buenos Aires. Seguramente en algunos van a tener, en algunos tienen, en otros están viendo el tema y en algunos seguramente les falta, ¿no? Bueno, ese es un tema que no conozco bien, digamos, en profundidad de los 135 municipios. Lo que sí sé es que se están armando y hay mesas políticas en los 135 municipios, no están definidos todavía los candidatos. Yo no te puedo decir, ya están definidos los candidatos en los 135 municipios. Igualmente nosotros hacemos mucho hincapié en no hablar de candidaturas, porque no es lo que le interesa a la gente, nosotros lo que hablamos es más que nada la idea que tenemos para la Argentina, que es una Argentina con menos impuestos, una Argentina con menos burocracia, una Argentina con menos regulaciones, con menos trabas, básicamente una Argentina con sentido común y no en el sistema que está teniendo ahora. Entonces no es algo que estemos hablando las candidaturas, sino que estamos más que nada preocupados en las ideas. Les pegó un poquito a Axel Kicillof, digo, les pegó un poquito diciendo que Millet está vendiendo espejitos de colores, lo dijo en Rauch, o el día de hoy, que todavía no es tan claro que venden espejitos de colores, que quieren destruir todo. Yo no lo dije, no me miren mal a mí porque lo dijo el gobernador, pero bueno. Bueno, hay que ver lo que hizo Axel Kicillof cuando fue Ministro de Economía de la Argentina, que él fue el que destruyó todo, que agarró un país que tenía el dólar a tres mangos, lo dejó a 15, hay que ver, hagan la cuenta cuánto es eso de subo, dijo que la emisión no generaba inflación, si vos ves cuánto creció la base monetaria y cuánto creció la inflación, es el mismo gráfico, el pibe destruyó la Argentina y ahora está reventando la provincia de Buenos Aires y esperemos que ahora sea el último año que deje de reventarla. Así que lo que diga, por suerte nosotros hacemos enojar a la gente correcta, la verdad que que Axel Kicillof nos critique es un halago. Claudio Borrás, a ver, cómo es el trabajo que están realizando en los distintos barrios, ustedes tienen que competir contra un municipio como es el de San Miguel, armado, estructurado, con algunas obras que están haciendo, mucha rotura en San Miguel, pero sigue trabajando y sigue funcionando. A ver, qué están haciendo ustedes para poder llegar a emparejarlo, a estar ahí, a que el vecino diga, che, ¿no es hora de un cambio? Me parece que hay que diferenciar dos cosas, una cosa es los trabajos barriales que pueden hacer compañeros y compañeras que vienen y apoyan un gobierno popular, y otra cosa es el trabajo de un ejecutivo municipal, que muchas veces, si bien por ahí acá puede haber diferencias ideológicas con el gobernador Kicillof, pero la mayoría de las obras que está haciendo el gobierno municipal son con recursos que vienen de la provincia de Buenos Aires, ejecutados por programas y políticas públicas para el mejoramiento, no solo de los barrios, sino de escuelas y de algunas cosas, de infraestructuras que estoy viendo porque recorro algunos barrios. Y yo creo que hay que trabajar en función de la necesidad de la gente, o mínimamente trabajar en función de lo que quieren los vecinos. San Miguel es muy complejo, me parece a mí, es mi humilde opinión, y por ahí tiene barrios que están muy bien o de infraestructura y tienen los servicios básicos, y otros barrios que son más humildes que quizás falta agregar alguna política pública que pueda de alguna manera darle agua o cloacas o los mínimos servicios, que por ahí no hace falta en grandes obras, sino que con organización barrial y con los mismos vecinos se pueden subsanar esas cosas, se puede trabajar. ¿Y ustedes cómo encuentran el partido de San Miguel? ¿Cuándo se acercan a ver al vecino, cuando se acercan a recorrer los barrios? No, ciertamente el vecino común no está todo el tiempo, como dijiste vos hablando de política. La verdad que mínimamente no le interesa y lo que necesita es que le resuelvan los problemas, eso es una cosa lógica. Entendemos que quizás a lo mejor por graves problemas económicos que en vez de buscar culpables, el candidato, busquemos quién realmente maneja la economía en el país y quién realmente tiene un poder económico para que las cosas no puedan cambiar, porque acá yo escucho, sobre todo en los medios de comunicación, que se habla de los planeros, de esto, de aquello, pero la verdad que la primera vez que me entero es que los pobres tienen la culpa de la economía. En esa época, la primera época que el culpable es el pobre, pero sí considero que quizás hay que trabajar un poquito más al lado de la gente, creo que tenemos una vorágine política también, hay un sistema donde cada dos años estamos votando, cada cuatro años también, y eso lamentablemente las campañas y esas cuestiones llevan tiempo, por eso por ahí creemos más en gobiernos de coalición de diversidad de pensamiento, hay que tratar de no generar brechas porque eso no es un buen ejemplo para el vecino. Seguro, seguro. Bueno, hay que trabajar más con la gente en realidad. Joaquín, de parte de ustedes, de ARI, cómo están viendo lo que pasa en San Miguel, o qué habría que cambiar, por ejemplo. Nosotros consideramos y proyectamos que hay muchas cosas que hay que cambiar en San Miguel, muchas cosas se hicieron bien, pero al no haber alternancia política, nosotros que hablamos tanto de la república, la alternancia política es algo clave de una república. Necesitamos nuevos personajes políticos, por ponerle un término, que puedan aparecer en la escena, que puedan ser protagonistas, pero también entendemos que para gobernar, para estar en lugares importantes, hay que formarse, hay que darse cuenta que gobernar no es Twitter, que gobernar no es estar gritando por cualquier lado, gobernar es dar las peleas que la coalición cívica dio siempre. Yo trabajé y trabajo, trabajé con la concejal Gina Chavero en José Paz, la primer concejal que le presentó el juicio político a Mario Ishi cuando nadie se animaba, porque las cosas hay que decirlas. También ahora estoy trabajando con el concejal Fabricio Cheiro, que fue concejal que tuvo que enfrentar a toda la izquierda cuando fue el escándalo de los planes, porque acá la señora concejal decía que decimos que el problema son los pobres de la economía, que los pobres hacen mal a la economía. Y la verdad que no, el problema es la gente que no produce a causa de los planes que generan los políticos, es decir, necesitamos generar planes para la gente que, o sea, la gente que tiene los planes necesita tener una salida laboral, no puede ser que hoy más de un millón de personas, el número que sea, esté sufriendo una salida de la esfera laboral terrible. Hoy la gente no está pudiendo trabajar porque se siente cómoda con un plan, y eso es un cambio cultural que venimos planteando con el contrato moral de 2001, con la coalición cívica. Lucas, a ver, ustedes están trabajando para llegar al gobierno de Malvinas, Argentina, ¿no? Correcto. O sea, es un trabajo difícil de hacer, ¿cómo están trabajando para poder lograr la Municipalidad de Malvinas, Argentina? En realidad, nuestra visión es que creemos que hay que construir una posición fuerte, que claramente que haya competitividad, que haya competencia en lo político también es sano, cuando hay un monopolio en cualquiera de los órdenes de la vida, lo que ocurre, y por ejemplo, en lo que es la producción, aumenta el precio y baja la calidad del producto, es de manual. Bueno, en la política pasa lo mismo, en la política si hay un monopolio de la política, los que tienen el monopolio bajan la calidad del producto, el producto de la política son los servicios que tiene que prestar el Estado, y por supuesto aumenta el precio que es lo que todos conocemos, la situación de que cada vez se extrae más de aquellos que producen, porque obviamente la fiesta de la política hay que pagarla y finalmente tenemos el resultado que tenemos que es una realidad muy angustiante para los vecinos de Malvinas. Yo lo que creo, y retomo algo que decía recién Joaquín, esto de la alternancia. Nosotros decimos y hablamos mucho con los vecinos de Malvinas porque nosotros estamos convencidos de que todas las personas y las organizaciones y los procesos tienen luces y sombras, no hay nadie eminentemente bueno o eminentemente malo, digamos, y lo que tenemos que hacer es trabajar sobre lo construido en política, uno de los problemas en la Argentina es que el que viene destruye al anterior o se identifica a partir de la destrucción del otro, y eso, mala picardía creolla hace que no haya evolución y desarrollo. En Malvinas, los que están hoy, construyeron su identidad y su volumen electoral a partir de la destrucción del que estuvo antes. Y Jesús hizo cosas estructurales, Jesús Carilino, estoy hablando, hizo cosas estructurales muy importantes para un distrito muy joven. Ahora hizo también cosas malas y hay cosas que no hizo, y lo mismo los que están hoy, hay cosas que están bien, hay cosas que están mal y hay cosas que no hacen. Jesús Carilino estuvo 20 años y sobre el final, hablando con los vecinos, muchos te dicen, bueno, sobre el final había distancia, el poder marea, el poder corrompe, el poder distancia, entonces no es sano la permanencia en el poder de los equipos de gobierno y de los dirigentes políticos. Lo que es conveniente es que vengan nuevos equipos, con energía nueva, renovada, con el cuchillo entre los dientes, como ocurrió en el 2015, en donde este equipo que gobierna hoy entró con toda una fortaleza, con toda una fuerza, representando los problemas que aquejaban a los vecinos de Malvinas en ese momento, e hicieron cosas bien, entre ellas o principalmente en el espacio público, en lo que tiene que ver con las plazas, lo que tiene que ver con la evolución del asfalto. Ahora, hay muchas cosas que están pendientes, nosotros decimos que hay que construir sobre lo construido. Si ellos hicieron la planta baja, tenemos que hacer el primer piso, el segundo y así construir el edificio que queremos para Malvinas. Pero para eso tenés que poder ganar a lo que está ahora en Malvinas, Argentina, ¿no es cierto? Sí, bueno. Por eso te preguntaba yo, el principio de la pregunta es, ¿cómo se preparan para poder llegar a lograr ese triunfo ante un municipio, ante un intendente que debe ser difícil ganar? Digo yo, no sé. Como te decía la otra pregunta, recorriendo, recogiendo las inquietudes, conociendo en profundidad los problemas, visibilizándolos, porque esconder abajo de la alfombra los problemas, lo único que hace es agravarlos, entonces la presencia de una oposición hace que los problemas estén sobre la mesa y quienes gobiernan tengan la obligación de responder a esos problemas que tienen los vecinos y si no, tener la información para resolverlo a nosotros. Ahora, te cierro con esto, quería terminar la idea anterior. Los problemas pendientes de Malvinas son muy importantes para la calidad de vida de los vecinos. No significa que los otros hicieron todo mal, significa que hay cosas pendientes. Ya estuvieron 8 años, Escoba Nueva Barre bien, decimos nosotros en la caminata con los barres. Es positivo para los vecinos de Malvinas que un equipo nuevo, joven, que tiene ganas de transformar la realidad y que la está recogiendo de la mano de los vecinos, trabaje para qué? Para que haya agua corriente, para que haya cloacas, para mejorar el sistema de salud, que era un orgullo malvinense y cada vez se deteriora más. Para enfrentar decididamente a los delincuentes, que los delincuentes estén tras las rejas y no los vecinos, como ocurre ahora. Y por supuesto, mejorar el sistema educativo para que tengan los chicos la infraestructura de calidad que merecen para llevar adelante ese momento tan importante de generación de oportunidades, de herramientas para salir adelante. Son temas muy importantes para que queden de lado y la política no se haga cargo. José, estás escuchando vos. Los distintos candidatos, los distintos municipios, ¿cómo lo ven la calle? Porque a lo mejor la calle es otra cosa. La respuesta a la calle es otra cosa. Es muy distinta porque en los lugares que nosotros entrevistamos a la gente, pasan de todos los distritos, por suerte, y nos dan esa pluralidad de ideas. Y lo que sí, hay mucha confusión en la gente en cuanto a quiénes se presentan, quiénes se van a presentar o quiénes dejan de presentarse. En una de las tantas encuestas que hacemos, donde ven el banner, ven la camioneta, lo ven a Santiago con la cámara, nos acercan la inquietud de que van a votar a Cristina. Dicen esto, entonces uno tiene que decirle, bueno... Cristina no se presenta. Exacto. Y la otra pregunta es aclararle, y aprovecho que está Claudia quizás, que nos puede ayudar de ese espacio, es qué le decimos a la gente que todavía tiene la visión de Cristina... No, vos no tenés que decirle nada. No hagas por el tiló. No, no, no. ¿Por qué se le dice a esa persona? Claro, por el tiló es poco creíble. No, pero esa persona, digo, cuando llega a su casa, va a seguir insistiendo con esto. Entonces el grado de confusión es que se le explica a esa persona para que no digas... Y la pregunta es, ¿está proscripta o no está proscripta? Entonces la gente, sobre todo la gente mayor, la gente muy mayor. Ese grado de confusión... ¿Se querés contesto? Pará, 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 Agustín. Ese grado de confusión, ¿a ustedes lo beneficia? No sé si a ustedes, quiero decir, a mi ley, ¿lo beneficia? Porque ustedes están pensando que, me parece a mí, es lo que pienso, yo no sé predecir el futuro, pero me parece a mí que ustedes están pensando. La juventud la tenemos. Porque vos salís a hacer una encuesta y la juventud te dice mi ley, o no, me equivoco yo. Bueno, buen dato, exacto. Perfecto. Dice, el loquito de ese pelo todo es peinado. No sé ya de todo, pero la juventud te dice mi ley. La persona que está medio confundida, que por ahí dice, voto a Cristina o voto a mi ley. ¿Escuchaste lo que te dije, no? Porque ha pasado un montón de veces. Yo lo vi en el acto que hizo Cristina hace poco, que a propósito, aprovecho para decir que fue un fracaso total, tuvieron que tirar el escenario hasta la mitad de la plaza. Pero bueno, ¿sabés lo que yo veo? Que la gente se está dando cuenta de que toda la política de ambas grandes coaliciones los toman de nabos, ¿no es cierto? Por ejemplo, lo escuchaba el compañero de la coalición cívica decir recién, hablando de los planes sociales, cuando el gobierno de Mauricio Macri, con Carolina Stanley y con Lilita Carrió, fue el que más planes puso en toda la historia del país. Y lo escuchaba también al compañero Aparicio hablar de Jesús Carilino, de la alternancia y no sé qué, y quiero recordar que Jesús Carilino en 2015 fue candidato de qué coalición, después de 20 años. No fueron a buscar uno nuevo, fueron a buscar el que estaba, y encima perdió. Entonces la gente ve estas cosas, por más que edulcoremos el discurso, y por más que lo hagamos todo lindo, y digamos todas las propuestas que está diciendo mi ley, porque ahora es impresionante, son todos liberales, ahora todos son... Hasta Cristina Kirchner dice que es capitalista ahora, después de andar a los besos y abrazos con Fidel Castro, con Maduro, después de meter retenciones, querer meter ley de medio, de querer terminar con la prensa libre, después de matar fiscales. Ahora todo el mundo es liberal, ahora todo el mundo es republicano, pero la realidad es que la gente no va a votar a la copia, va a votar al original, va a votar al único tipo que se paró y dijo muchacho, basta, se acabó, paren la mano. Ahora ustedes sabiendo esto, ¿cómo aprovechan este momento del país? Nosotros vemos esto como algo que... Nosotros lo asumimos con mucha responsabilidad, porque, a ver, nosotros no somos gente que viene acá y dice, uh, jaja, mirá, vamos a sacar un montón de votos, vamos a meter un montón de diputados. No, nosotros no lo vemos así, nosotros estamos preocupados por la situación del país. La gente que se metió a hacer política en la libertad avanza, son ciudadanos, gente que es una carga pública hacer política para ellos, no gente que vive de la política hace 30 años y se viene camuflando de partido en partido. Nosotros no somos eso. Entonces, para nosotros hacer esto no es algo de decir, uy, qué bueno que está. ¿Entendés? Estamos acá porque nos decepcionamos y dijimos, basta, hermano, se acabó. Por eso yo no hay ningún tipo de posibilidad de que haga política en ningún otro espacio. Yo me metí acá en la libertad avanza el día uno. Soy fundador de la libertad avanza, me sumé en julio de 2021 para hacer la campaña de Javier Milley. Cuando nos sumamos decían que no pasábamos el voto en blanco, que no íbamos a pasar las PASO, que después que Javier Milley no iba a entrar, después que nos superábamos los dos dígitos, 17 puntos sacamos la primera elección. Y estamos creciendo. Y yo creo que hay un gran miedo de todos, de cómo le va a ir a Javier Milley y el arrastre que va a tener la boleta nacional. Por el enojo que tiene la gente con lo que nosotros llamamos la casta política. Si no, no hubieron desdoblado todas las provincias. Porque le vienen a adjudicar a Milley resultados provinciales y todos acá saben muy bien que no podés comparar un resultado de una elección provincial con un resultado de una elección nacional. Porque, por ejemplo, el Frente de Todos o los Juntos por el Cambio sacó menos que la libertad avanza. Lo que ganaron fueron los aparatos provinciales, ganaron las elecciones provinciales, no ganaron los aparatos nacionales. José, vos me decías recién que habías hecho una pregunta. Repetirle, por favor, la pregunta a Claudia. Quiero aclarar una cosita. Nosotros hacemos tres preguntas en la calle. Primero, si ya tiene un candidato a presidente de la nación, si tiene un candidato a gobernador y si tiene pensado a algún candidato para intendente. Esas son las tres preguntas que hacemos. Y lo primero que nos contestas en la primera pregunta es, evidentemente, a quién va a votar. Muchos no tienen todavía en claro. Pero está esa confusión, sobre todo en la gente mayor, que busca en Cristina Kirchner, por ejemplo, la candidata. Pero sería bueno aclarar, ¿no?, en ese sentido. Bueno, ahí ya tenés. Claudia Borras, por ejemplo. ¿Cuál es la pregunta que vos le harías a Claudia? Claudia, yo le diría, Claudia, a ver, Cristina Kirchner está proscripta, puede presentarse, se va a presentar, ¿por qué no define? Digo, porque evidentemente hay gente que la busca y otros que no la quieren tener en la lista porque evidentemente votan a otro o votarían en intención. Pero, ¿cuál es la situación? Yo creo que la vicepresidenta de la nación, Cristina Kirchner, claramente dijo que no se postula. Hay un gran sector popular del kirchnerismo que sí quiere que Cristina sea candidata y hablando de los barrios, como decís vos. Sí, la verdad, verdaderamente la mujer del barrio, la trabajadora, la que pudo lograr algunos derechos con el gobierno de Néstor y Cristina, sí quiere que vuelva Cristina porque ven, de alguna manera, una seguridad porque se equivocaron votándolo a Macri pensando que iba a cambiar algo la economía y resulta que les fue peor. Y sobre todas las cosas yo quiero aclarar algo. Vuelvo a repetir lo que dije al principio del programa, creo que es la conductora, por lo menos del frente, de lo que es el tema del frente de todos, es la que tiene que decidir para mí, por eso voy a repetir, para mí, quién tiene que ser el candidato o la candidata. ¿Pasa algo? A ver, oficialmente todavía no hay candidatos. Y si llega a haber una PASO, y permítanme terminar de cómo se esplayan todos los demás. Sí, sí, por supuesto. Y si llega a haber PASO, en buena hora, porque enriquecería el frente porque es un frente. Pero también se habla de unidades, mucho mejor también. Yo lo que creo que acá... ¿Pero ustedes piensan que queremos que pueda hacer alguna unidad con alguien? ¿Cómo, cómo? Perdón. A ver, estás hablando de unidad. Yo digo si no hay PASO. Ah, perfecto. Es eso. O sea, PASO es un frente de coalición, son varios partidos. Yo vengo del sector popular, yo vengo del movimiento Evita, de lo cual también armamos un partido que es de los comunes, y que nuestro referente y dirigente nacional esclareció que es para sumar al frente de todos, no para restar. Creo que hay muchos sectores también que pueden, hasta que no se defina candidato, supongamos, que van a sumar y aportar al frente de todos y se van a unir. Porque muchos pensamos que un gobierno popular, a pesar de que pueda haber tenido errores, como dijo Cristina, este gobierno, no sé cómo no hubiese movido con Macri, como gobierno, si no hubiese ido peor. Hay una realidad, porque vos hablás de proscripción, yo creo que sí la quieren proscribir a Cristina, porque justamente es un candidato fuerte dentro del frente de todos. Y aparte hoy la derecha, que quiere gobernar y que se está afianzando, como se está afianzando en varios sectores y varios países latinoamericanos, está diciendo lo que va a hacer. O sea, van a usar la justicia también para proscribir gente, para meterlos presos. Esa es la realidad. O sea, perdón, yo dejé hablar a todos. O sea, esa es la realidad que queremos, que se termine una campaña revolviendo un arma en cualquier lado, hablando que ninguna institución sirve, hablando que un espacio para las mujeres, sabiendo todos los femicidios que hay, y toda la cuestión de la violencia de género, ¿no exista? O sea, la verdad que yo vengo de un barrio, y sé de las falencias, de lo que hay, y sigo viviendo en el mismo barrio, todavía no me mudé, y por ahí, también entiendo que, que sea quien sea el que gane en esta nueva etapa del país, van a tener que todos, a hacer un gran frente federal, y bajarse un poquito del caballo, y pensar en la gente, como lo dijo acá muy bien el hombre, no me acuerdo ahora. Lucas, Lucas, Lucas Aparicio. Perdón, Lucas, como dijo Lucas, o sea, estamos acostumbrados en este país, a que, esto lo hizo Juancito Pérez, bueno, lo tiramos abajo, porque yo no soy de Juancito Pérez, soy de Pedro. O sea, hay que, una unión, puede construir el país. Yo creo que vamos a tener que pensar, si queremos, pensar en la gente. Yo, de alguna manera, a mí me toca ahora, representar, digamos, a un sector de los vecinos de San Miguel, porque, estoy como concejala interina, si vos querés saber, acá en San Miguel, apoyamos la candidatura del compañero Juanjo Castro, que creemos que es lo más postable en este momento. Pero, la verdad que yo tengo que pensar, si bien represento un sector, vengo de ese sector, también tengo que pensar en todos los ciudadanos, podemos seguir fraccionando el país, la ciudad, hoy claramente acá en San Miguel hay dos sectores, y te lo dice la gente de los barrios, si han hablado con la gente de los barrios, tenés, de Muñiz, centro para Bellavista, una clase de ciudadano, y vos pasás, la pasas a San Miguel, y te vas para, yendo para José Paz, y tenés otra realidad, no se arreglan las calles, no se arreglan los lugares de los barrios, entonces, claramente, hay una diferenciación. No, seguro. Bueno, ahí es donde tendrían que actuar ustedes, con el trabajo que tienen que hacer. ¿Cómo qué? A ver. Me parece a mí. No, no sé, porque vos decís, que en San Miguel, en Bellavista, alrededor de la calle, en consulta ustedes, ustedes como concejales, tendrían que ver y preguntarle al consejo. Te doy un ejemplo, hace poco, presenté un proyecto de ordenanza, para los vendedores ambulantes, donde me han mostrado videos, y fotos, donde le han robado la mercadería, porque bajan del tren. Entiendo que si vos ponés una manta, ponés un lugar, y no está habilitado, está bien que se tomen los reglamentos, pero bajarte de un tren. ¿A usted le comunican lo que recauda el municipio? Bueno, el municipio hace rendición de cuentas. ¿Sí? ¿Ya le tuvieron una respuesta? Nosotros presentamos un dictamen de minoría, que en este momento, la verdad, en otro detalle, no pensaba que íbamos a hablar de eso, pero nosotros... No, no, pregunto, es una pregunta así. José, Joaquín Méndez Díaz, presidente de la Unión Cívica de ARI, ¿qué le preguntaría? Sí, bueno, la gente creo que le preguntaría, pude escuchar que habías dicho que estabas trabajando con Max Perkins, ¿no? Bueno, evidentemente, Max Perkins es un sanmiguelino, que conoce mucho San Miguel, y se identifica mucho la gente con él, ¿no? Digo, en ese sentido, también... No hagamos propaganda a nadie. No, no, no. Pero hagamos la pregunta. No hagamos propaganda si la gente lo conoce, lo quiere votar. Es lo que me dice la gente, ¿no? Ahí está. Pero digo, la llegada de la reta al distrito levantó mucha polémica en ese sentido. Sí, hubo mucha polémica dentro del espacio. Sí. Creo que Joaquín de la Torre se equivocó, que es un dirigente que seguramente tuvo muchas emociones encontradas en las últimas semanas. Pero también la gente tiene que saber algo más, que acá hay candidatos reales de partidos reales, ¿no? Por ejemplo, Max Perkins es el PRO, nosotros somos de la coalición cívica y estamos hace mucho tiempo. Porque hay otros espacios donde se inventan candidatos, por ejemplo, el compañero de la derecha, donde en... Yo es izquierda. Me refiero... No hace falta, pero bueno. Pero bueno, el señor apoya a los candidatos ligados a... Ahí sí, en José C. Paz, seguramente. Lo tenés acá al lado, te podés tomar un tren, vas a ver a la señora Don Tiveros, ex concejal de José C. Paz, que le apoyó todas las rendiciones de cuentas a Ishii. Y hoy está en la libertad, avanza. Es decir, el armado... O sea, hubo cambios, querés decir vos. Es decir, lo que estamos... Lo que estoy diciendo a esto es, la gente tiene que estar enterada de que los candidatos a concejales, a intendente, que lleve mi ley, hay muchos ligados a intendente. Pero hablame de Lari, hablame de Lari, dejalo mi ley. Hacé de cuenta que no tenía a nadie acá. Hablame de Lari, ¿cuáles son las propuestas de ustedes para San Miguel? Nuestras propuestas fuimos presentando a lo largo del Consejo Deliberante que se... Trabajos en salud mental, fue a comisión. Trabajos en... Para que... Ahora se aprobó, para que los comerciantes tengan una sola tasa y se paguen menos impuestos. Es decir, hay un cambio que tiene que realizarse en el distrito. También Huertas Urbanas, programa municipal presentado por la coalición cívica. Nosotros, a pesar de no tener representantes en el Consejo Deliberante, tenemos propuestas. Seguro. ¿Esos son votados, por ejemplo, las propuestas esas? Claudia. En este momento no traje la orden del día, pero algunas cosas que tengan que ver con algún interés general de la gente, puede ser otra, la mayoría no. Agustín, podés contestarle. No quiero hacer una pregunta. ¿Se contestaron o no? Porque no entendí quién se refería en José Paz. Te dije, la mujer del ex concejal de Ontiveros. Eugenia Narváez. La ex mujer. Eugenia Narváez fue candidata a concejal de Cambiemos en 2015. Y bueno, nosotros estuvimos en contra. Tuvo con Patricia Bullrich todo el tiempo. Nosotros estuvimos en contra. Siempre estuvimos en contra de Ontiveros. Siempre. Yo también estoy en contra. ¿Te puedo hacer una pregunta? Pero lo tenés como candidato en tu partido que fundaste vos, dijiste recién, así que no sé. No es candidato. Ontiveros no es candidato, te lo digo ahora. No va a ser candidato y tampoco está en Armando Distrito. No, yo te dije la ex mujer. No le mientan a la gente. Que la gente está cansada de que le mienten. Por favor. Se presentan como los nuevos y son el rejunte de IIS y el rejunte de los varones del conurbano. Por favor, ¿qué alternancia me venís a dar? No, no. Después los que gritamos somos nosotros. Igual, no te pongas nervioso. No me pongo nervioso. Digo la verdad, que es otra cosa. Agustín, a ver, contame un poquito cuáles son las propuestas de ustedes. Nosotros proponemos bajar impuestos, reformar las legislaciones laborales, eliminar regulaciones, achicar el Estado, y entre eso tenés mil aristas, ¿no es cierto? Pero es básicamente eso. Nosotros lo proponemos, vos, es distinto como lo propone mucha gente porque vos, si lo hacés de una manera equivocada, reventás a todo lo que se llama la industria nacional. Nosotros no queremos hacer eso. Nosotros no queremos reventar a la gente que trabaja acá. Entonces vos tenés que, primero, lo que tenés que hacer en la República Argentina, tenés que igualar la carga impositiva y las legislaciones laborales a más o menos lo que hay en el mundo. Porque si no, hacer algo en Argentina es mucho más caro que hacerlo en cualquier otro lado. Entonces, si vos abrís las importaciones y si vos liberás el comercio con la cantidad de impuestos que tenés acá y con la cantidad de regulaciones que tenés acá, lo que vas a hacer es que el producto argentino va a ser más caro que todo el resto del mundo, entonces vas a fundir a todo el mundo acá. Vos no podés primero abrir sin regularizar eso. Entonces vos primero tenés que regularizar eso. Una vez que vos regularizás eso, vos podés abrir la economía. Javier Millet es experto en crecimiento económico. El tipo fue el chief economy del holding más grande de Argentina por escándalo. Fue 20 años eso. Él lo conoce, fue un tipo de toda la vida del sector privado y tenemos un equipo económico que ya lo hizo. No que son nuevos, caídos, locos. No, no, no. A ver, el principal asesor económico de Javier Millet se llama Carlos Rodríguez. Carlos Rodríguez, lo conocen, estuvo cuando, para mí, a mi criterio, la década de mayor estabilidad que hubo en la República Argentina que fue el gobierno del doctor Carlos Saúl Menem, Carlos Rodríguez estuvo ahí, era uno de los principales asesores económicos, fue presidente del Banco de Nación, fue, creo que si no me equivoco, viceministro de Economía, también está, y no solamente está Carlos Rodríguez, también está Roque Fernández en el equipo económico de Javier Millet. ¿Por qué hacen ruido algunas propuestas de Millet? ¿Cómo por ejemplo? No sé, por ejemplo, va a reventar el Banco Central, va a esto, va a lo otro. No sé. Son cosas discursivas. Se van a vender órganos. Los bancos. No, eso, Javier Millet nunca dijo que estaba a favor de vender órganos ni que nosotros íbamos a plantear jamás eso ni lo vamos a hacer. Eso es simplemente una operación de prensa por un comentario sacado de contexto y chao, pero eso es completamente falso. Parezca un Highlander que dice que tiene 400 años. No es candidato de la Libertad Avanza. Por eso digo, esas cosas así. No es candidato de la Libertad Avanza. Yo creo que debe tener su... De buenas elecciones inexistentes. Es mentira eso. Bueno, bueno, yo te lo tengo que preguntar. Es simplemente mentira. Y con lo que mencionaste del Banco Central, nosotros no vamos a reventar el Banco Central porque los bancos no se revientan, los bancos se liquidan. Correcto. Eso es lo que hay que hacer con el Banco Central. Y si hablamos siempre de los pobres, de lo que afecta a los pobres, nosotros pensamos que la gente que cobra planes son víctimas de este sistema. No son los culpables. No son... Simplemente es gente que este sistema lo llevó a esa situación de indignidad. Pero vos para sacar... Para eliminar el tema de los planes sociales lo que tenés que hacer es generar trabajo. Y no hay forma de generar trabajo en la Argentina si no bajas los impuestos y no reformas las leyes laborales. No hay ninguna posibilidad. Todo lo que te vengan a decir que no sea eso es falso. Acá hay que eliminar la indemnización. Lo digo claro. No hay un solo candidato que se anima a decirlo. Hay que eliminar la indemnización por despido. No hay en ningún otro lugar del mundo indemnización por despido. Eso lo único que genera es que la gente no se anime a tomar un empleado. Y todos los candidatos lo saben porque cuando lo hablas afuera de cámara lo saben todos. Lo sabe Lilita Carrillo, lo sabe Horacio Rodríguez Larreta, lo sabe todo. Y nadie se anima a decirlo. Horacio Rodríguez Larreta lo dijo muy edulcorada e inteligentemente, tengo que reconocerlo, en Intratables hace un año. Le preguntaron a él qué piensa de la legislación laboral y él dijo hay que ir a un sistema como el de la UOCRA porque la UOCRA en la construcción no tiene indemnización por despido. Tiene seguro de desempleo y nadie se va a ir a animar a ir en contra de la UOCRA. Entonces nadie va a pegarle a Horacio por decir algo de la UOCRA. Estuvo inteligente lo que hizo. Pero es verdad hay que ir a un sistema de seguro de desempleo. Pero eso tiene que ser un acuerdo tanto de los libertarios como del peronismo como de Juntos por el Cambio. Y aparte me gustaría perdón, una cosita más. Me gustaría hablar con el peronismo el peronismo de verdad el kirchnerismo de ultraizquierda sino que el peronismo de verdad ¿qué pasa con la CGT? ¿No se dan cuenta cuántos afiliados en blanco tienen ahora? ¿5 o 6 millones? ¿Cuántos tienen las organizaciones sociales? ¿10 millones? En 10 años no existen más muchachos. Avívense. Si no meten gente a laburar en blanco en 10 años pierden el poquito poder que les queda. Lucas, a ver. Estás escuchando un poquito todas las propuestas y se debe a ser difícil. No, no, no es difícil para vos sino difícil para poder crear algo en Malvinas, Argentina en un municipio funcionando ¿cómo lo ven? No, bueno la verdad es que me sonreía porque finalmente el debate de la política termina siendo el mismo y no se concentra en los problemas en de verdad en los problemas de la gente. Yo creo que yo creo que claramente la disociación la disociación de la política con los problemas del pueblo argentino y en este caso de Malvinas tiene que ver con no entender no tener la sensibilidad del corazón para comprender cómo vive la gente y eso para mí tiene mucho que ver con la distancia la distancia física de verdad la política está muy lejos de la gente muy lejos en el discurso muy lejos en la discusión muy lejos viviendo de las enormes angustias que se viven en los barrios en todo el conurbano y en muchos lugares de la Argentina por eso yo siento me encantaría poder contestar algunas cosas me nace contestar algunas de las cosas que escuché recién pero la verdad que me parece que lo que espera la gente si uno pretende ser dirigente y esto es poder guiar llevar intentar marcar camino me parece que tiene que intentar ser un dirigente sano que convoque a la gente a que se traslade de un lugar donde está a un lugar mejor y eso a veces hace que uno también se contenga de sus propias emociones y hasta lo que decía recién la naturaleza sería para mí contestar algunas cosas que se dijeron pero yo quiero decirte esto la Argentina entre otros problemas estructurales que tiene es esta dificultad de ponerse de acuerdo en resolver los problemas en no darle la entidad que tiene en los problemas y en consecuencia no darle no tener la sensibilidad del lugar en el que se encuentra la Argentina al borde del precipicio estamos en un momento parte agua estamos en una crisis muy profunda entonces como no estamos con la con la debida conciencia y sensibilidad seguimos discutiendo estupideces y claramente si nos diéramos cuenta pero cómo es buscar dejame terminar si nos diéramos cuenta y tuviéramos la sensibilidad de entender dónde estamos entonces todos los dirigentes se convocarían a un acuerdo que permita resolver los problemas porque nadie duda que hay que generar trabajo digno nadie duda que hay que generar cada vez más familias que puedan realizarse a través del trabajo que hay que combatir al narcotráfico que hay que combatir a los delincuentes que hay que generar una educación que dé herramientas y capacidades a las personas que hay que generar un sistema de salud que cuide a toda la población en general entonces si esos son los temas sentémosnos busquemos un lugar de destino Malvinas queremos vivir con todo lo que dije antes con agua corriente con cloacas con salud con sistema educativo como nos merecemos y enfrentar a los delincuentes que se vayan de Malvinas los delincuentes bueno entonces si queremos todo eso convoquemos a todos los que tienen vocación de empujar el carro en esa dirección y eso es lo que para mí tiene que pasar en la Argentina sería lo lógico para mí no hay nada más kirchnerista que creer que con un relato y a las piñas vamos a resolver los problemas en la Argentina y eso se aplica a los extremos no a las personas es decir no hay ninguna posibilidad que haciendo lo mismo que venimos haciendo en la Argentina hace décadas que es peleándonos sistemáticamente logremos un resultado distinto al que tenemos lo que tiene que pasar en la Argentina es que nos pongamos de acuerdo los argentinos de bien que queremos ir a una dirección y que esa dirección sea un lugar de realización del conjunto del pueblo argentino si eso pasa yo creo que tenemos una chance de éxito de recuperar ese país que es de los valores identitarios ese país que amamos es la única posibilidad que tenemos si volvemos a un modelo de confrontación de imposición de creer que el que piensa distinto es un enemigo y además los destrato los maltrato y lo agredo no hay ninguna posibilidad de tener la posibilidad de construir la Argentina que viene porque no podés dialogar con alguien que te quiere gritar y putear y en algunos casos mentir José a ver tenemos todos tienen razón pero marche preso estoy escuchando lo que dice ¿cómo se llama? Lucas tiene razón pero de ahí en más que se vea hacerlo si acá somos cuatro o cinco y discutimos todos te imaginás a nivel nacional ahora después van a hablar entre todos a ver si nos ponemos de acuerdo o no claro que sí es lo que nos dice la gente no sé estoy cansado de la política porque también es una respuesta es una respuesta que no está dentro de las tres que le formulamos pero estoy cansado de la política no opino entonces creo que demuestra un cansancio quizás tendríamos que trabajar por ese lado vamos a hacer una pequeña pausa aquí libre opinión la voz de los protagonistas pausa en esta sesión enseguida pausa cortita y enseguida retornamos para saber qué piensa cada uno de ellos aquí los invitados los libre opinión la voz de los protagonistas ya volvemos los invitados de los Teleret. 30 años. Conectados a voz. El preservativo sigue siendo una de las mejores maneras que tenemos de prevenir el VIH y otras inspecciones de transmisión sexual. El test de VIH es para él, para ella, para mí y también para vos. Si el resultado es positivo, vas a poder empezar el tratamiento cuanto antes y vivir como si no tuvieras el virus. Una persona con VIH en tratamiento que mantiene el virus indetectable de manera sostenida no tiene posibilidad de transmitirlo. Me cuido, nos cuidamos. El test es gratuito, voluntario y confidencial. Indetectable, igual, intransmisible. El test es gratuito, voluntario y confidencial. Registrándote con tu número de cliente en la sucursal virtual de Teleret, podrás administrar tu cuenta, adquirir nuevos servicios y pagar tu factura con diferentes medios de pago. AFSLUITO Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tuvieron lugar todos, vamos. Son muchos invitados de distintas maneras de pensar y nos lleva a la linda discusión. Esto es lo bueno que tiene la política, la linda discusión. Me queda muy poco tiempo. ¿Alguna respuesta para contestar a los invitados? Cortita. ¿Y el por qué? ¿Qué le decimos a aquella gente que todavía no se decidió a su voto? Tengo un minuto y medio, perdón. Sí, primero aclarar un par de cuestiones. Desmistificar el tema de los planes sociales, porque no es un plan social, es un salario social complementario que lo consiguió la gente en la lucha todos estos años por falta de trabajo, en primer término. Las organizaciones sociales no venimos a sacarle nada a los sindicatos, al contrario, queremos ser parte de la CGT y está comprobado en varias declaraciones, sobre todo apoyados por el Papa Francisco, y no son 10 millones, sino son 6 o 7 millones de personas que pertenecen a los programas sociales, que es un salario social complementario. Que no están de vagos, porque si ustedes van, van a ver los trabajos que realizan, en comedores, merenderos, pintando en escuelas, haciendo veredas, barriendo las calles en los lugares donde no llega la municipalidad. Eso por un lado. Y por otro lado, que la ciudadanía piense muy bien, que ya tuvimos política de ajuste, ya tuvimos política de achique del Estado y no nos fue bien, y a consecuencia de eso vino un 2001. Nosotros que empezamos a trabajar en los programas sociales, y aclaro que no soy ni quinerista ni quinerista de izquierda, sino soy peronista y pertenezco al Partido Justicialista también, pensamos que íbamos a realizar tareas sociales por un tiempo, pero después realmente no vino nunca más el trabajo. Así que tengamos en cuenta esas cosas y pensemos, por favor, en gobiernos populares y no de achique y ajuste. No me quieras hablar todo hoy, porque tenemos de acá elección, falta un montón de tiempo, vas a venir un montón de veces. Igual, muchas gracias, pero quería hacer esa aclaración. Gracias por venir. Joaquín, Joaquín Méndez Díaz, presidente de Coalición Cívica ARI. Lo último, algo para contestar a nuestros invitados, y lo último para decirle a la gente que tiene que hacer su voto. No, no, no hace falta, no cartonés más fama. No, no, básicamente lo que quiero decir es algo muy corto, pero es que se viene un tiempo nuevo en San Miguel. Se vienen momentos de recambio, porque estamos trabajando en eso, y es momento de que el Consejo Deliberante tenga un médico cirujano trabajando en salud como Juan Manuel Rosas, o una docente como Rocío de Arcos. Porque no es la cuestión del cargo, siempre vamos a eso, es la cuestión de que necesitamos nuevas ideas, nuevas propuestas. Queremos trabajar por nuevos proyectos. Por eso convoco a toda la ciudadanía de San Miguel a que se suma a participar. No podemos seguir pensando, criticando, vamos a llegar lejos. Joaquín, gracias. Gracias. Está invitado Juan Manuel Rosas, para cuando quiera seguir en el programa, lo hacemos acá públicamente. Lo último, venís al programa y fue la piedra de la discordia. ¿Puede ser? Somos el espacio. Esto es igual que Mileya. Somos el espacio que está incomodando un poco al establishment político, tal como estaba establecido, y se van a tener que acostumbrar a que llegamos, porque llegamos para cambiar de verdad, y para inclinar la discusión, yo creo que en una dirección muy sana, lo digo en serio, porque hay cosas que antes cambiamos, decía, che, me parece que tenemos que bajar impuestos, y salaban los quilleros y decían, eh, vos querés beneficiar a las grandes empresas. Ahora nosotros decimos eso y cambiamos, y ellos quedan como moderados, nos tiran a nosotros extremistas, pero en definitiva la discusión se tuerce para el lado correcto. Yo, tomando un poco lo que decía él recién de las personas que quiere que integren el Consejo Liberante, me parece muy valorable que lo integre un médico, yo te juro por mi vida que lo que más quiero en órganos legislativos de este país son comerciantes. Gente que sepa lo que es comprar algo y después venderlo, y en el medio pagar un sueldo, y saber lo que es un 931, saber lo que es un juicio laboral, saber lo que es una carta de documento, saber lo que es pagar los aportes... Necesitamos comerciantes haciendo política para que, porque ellos son los que de verdad mueven la economía argentina. Agustín, gracias por venir, eh, gracias. Gracias por invitarme. No, al contrario. Lucas, lo último, vos tenés la pelota bajo tu pie, podés decirle lo que quieras porque ellos no van a hablar más. No, mentira, no, mentira. A ver, ¿qué tenemos para decirle a ellos? No, después les contesto. Después les conté, después les pago. Pero voy a aprovechar que tengo los vecinos de Malvinas ahí. Sí, pero no, 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 tengo la cámara prendida, eh. No, no, después voy a aprovechar que están los vecinos de Malvinas ahí mirándonos. Eso, esa es la idea. Es un programa muy visto por los vecinos de Malvinas, así que, ¿cómo voy a desaprovechar este momento para hablarles a ellos? Decirles que vamos a seguir recorriendo, que estamos todos los días en un barrio distinto, que estamos haciendo una encuesta para conocer la agenda de problemas, cada barrio tiene sus propias particularidades, sus problemas, así que vamos a seguir recorriendo, vamos a seguir ocupando el rol de la oposición y eso significa dos cosas fundamentalmente. Una, no pactar con el oficialismo, hay muchos funcionarios que están hoy que antes eran opositores y rápidamente cuando son elegidos para ser opositores se van, nosotros vamos a seguir siendo oposición. Y segundo, siendo la voz, soy concejal, soy la voz de los vecinos. Lo que tenemos que hacer es reclamar, denunciar, alzar la voz y eso es lo que estamos haciendo barrio por barrio. Me van a encontrar ahí trabajando para cambiar la realidad de Malvinas. Lucas, gracias. Gracias a vos por invitarme y a todos. No, no va a faltar oportunidad. Lo último. Un placer. Me quedaron preguntitas que van a quedar rápidas. Rápido, rápido, rápido. Para el espacio de Lucas, ¿por qué se pelea tanto? Y para Agustín, nombres de candidato a intendente y gobernador. Después le van a contestar. Ahí está. Nosotros hemos llegado al final, ya de Libre Opinión de esta semana. La semana que viene, como siempre, en esta edición. Libre Opinión, la voz de ellos, que son los protagonistas que nos acompañaron el día de hoy. Que tengan una linda noche y gracias por acompañarnos. Chau. Hasta la próxima. Chau. 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 Gracias por ver el video.